¿Qué tal? Bienvenidos a Paleos a la Carta. Hacenos mucho preguntar a nuestros lectores qué tema les gustaría que se tratara en el blog. Y ustedes respondieron, el tema a tratar fue la transición de los anfibios a los reptiles. Sin embargo, quedaron algunas preguntas por responder. Alex Gutiérrez Belert pregunta, ¿qué tal una serie de posts sobre paleocosistemas? Todos conocemos a los animales, pero nos fijamos poco en dónde vivían. Bueno, la razón de esto es que el reconstruir paleocosistemas es una de las cosas más complicadas de hacer, puesto que los paleontólogos necesitamos reunir información y evidencias de diferentes campos. No solo los restos fósiles de vertebrados nos dan información, también las plantas nos aportan muchísima información. Incluso la química del suelo o la química de las rocas en las que están los fósiles también nos aportan mucha información. El problema reside principalmente en que esto es información fragmentaria, por lo que para reconstruir un paleoambiente se necesita generalmente décadas de trabajo. Trabajo en relación a muchas disciplinas y campos científicos que tienen que ver con la paleontología, la geología, la paleoclimatología, etc. Es por ello que no es tan sencillo saber en qué tipo de ambientes vivían las criaturas. También tenemos una cosa que recordar que es muy importante. Estos animales, plantas y otros organismos encontraron su muerte en los sedimentos. Generalmente no vivían allí, por lo que resulta un poco complicado. Por supuesto, hay algunos lugares del mundo en donde conocemos bastante sobre cómo era el ecosistema y se han hecho varias reconstrucciones paleoambientales, pero es la excepción más que la regla. Es por ello que es bastante complicado el poder hacer un tema como ese. Chucho Sorridum Morridum y Miguel Casariego están interesados en conocer algo más sobre la paleontología de México. Los estudios paleontológicos en México iniciaron en 1799 con la descripción de material fósil de proboscidios. Desde entonces y hasta la actualidad los estudios no se han detenido. Podemos distinguir algunas etapas clave en la historia de la paleontología en México. La primera de ellas es cuando vienen los exploradores europeos. La segunda etapa está marcada por el aumento en las investigaciones de carácter internacional. La tercera etapa está caracterizada por el ingreso de los primeros investigadores mexicanos a las investigaciones acerca de material fósil mexicano. Y finalmente estamos viviendo en la cuarta etapa, en la que la mayor parte del desarrollo paleontológico está llevada a cabo por mexicanos. Y bueno, ¿qué relevancia tiene estudiar paleontología en México? México es centro de origen y dispersión de muchísimos grupos. También es un puente de conexión entre dos masas de tierra gigantescas, Norteamérica y Sudamérica. En el entorno marino México participó en intercambios faunísticos bastante importantes, particularmente de peces, del mesozoico tardío y cenozoico temprano, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en México es importante estudiar paleontología no solo por motivos de cultura, sino también por motivos de identidad y de pertenencia. Y por supuesto también por motivos científicos válidos. Y bueno, a los demás participantes les quiero pedir una disculpa y les dejo en cada uno de los comentarios, en la medida de lo posible, links hacia el blog donde se tratan temas de que podrían ser de su interés. Espero que esto haya sido de su agrado, yo soy Roberto, que pasen un excelente día.